La patología dual consiste en la coincidencia de dos elementos en la vida de una persona. Una, el consumo de una sustancia o adicción de un modo frecuente y de un modo intenso que ya de por sí le provoca un problema de dependencia que quiere decir que cuando no tiene esta sustancia tiene un malestar y otro elemento que también coincide es un trastorno mental. Este trastorno mental puede ser previo y una vez llegado el momento concurre con un consumo o se puede presentar simultáneamente o puede el trastorno mental ser inducido por el consumo de drogas. ¿Qué es el trastorno mental? Si una persona consume excesiva cantidad de drogas potentes, como puede ser la cocaína, como pueden ser las setas alucinógenas, con estos dos ejemplos nos valdría. Una persona puede desarrollar un trastorno psicótico, sin más, o puede desarrollar en el caso de la cocaína una hiperestimulación que posteriormente se desliza hacia una depresión cuando no consume y ver como una especie de trastorno bipolar, como un, no un trastorno bipolar, pero como un trastorno bipolar. Sustancias clásicas como el alcohol admitida socialmente en nuestra sociedad mediterránea pueden, por supuesto, producir también un trastorno delirante. ¿Para qué no mencionar? ¿Por qué no mencionar? El delirium tremens, que es que cuando una persona deja de consumir bruscamente alcohol sin haber hecho una desintoxicación o sin recibir una ayuda, puede tener un trastorno, un delirio. Imaginemos la segunda opción. Hemos empezado por la tercera, ahora vamos a pasar a la segunda. Que ya una persona tenía una depresión y, por ejemplo, a modo de ejemplo, y encuentra una especie de salida a su depresión utilizando psicostimulantes o bebiendo una cantidad mayor de lo habitual de cantidades de alcohol para tener ese primer up que produce el alcohol, que luego posteriormente y desgraciadamente provoca un efecto down, de bajada, que le vuelve a llevar a la depresión que ya tenía, pero de un modo, digamos, empeorado, por decirlo así. En el otro ejemplo que mencionaba, pues una persona que está triste, que no consigue tener el suficiente tipo de actividad que le requiere su trabajo, por ejemplo, es un caso clásico, utiliza la cocaína como psicostimulante que le permite llegar a unos determinados niveles de actividad, pero luego posteriormente eso va a tener una bajada y va a tener un coste personal para la persona. El papel en estas situaciones, tanto del psiquiatra como en mi caso del psiquiatra y psicólogo, es un abordaje integral que abarque el conjunto de variables de la persona, el conjunto de los problemas que tiene, siempre del respeto y la igualdad hacia esta persona. Somos iguales que los pacientes, somos diferentes en ciertos aspectos y tenemos unas herramientas técnicas con las cuales intentamos ayudar al paciente. Muchas veces, afortunadamente, lo conseguimos. Pero, como digo, tiene que ser respetando y en ningún caso descalificando ni culpabilizando al paciente. Entonces, elaboraremos un proyecto terapéutico que de algún modo no expresamos completamente al principio ante el paciente, porque a lo mejor no tiene ni tan siquiera inicialmente capacidad para recibir tanta información, pero vamos a plantearle unos indicios de por dónde querríamos ir para ayudarle. El paciente tendrá siempre la posibilidad de decidir si está de acuerdo o si no, porque si un paciente no empatiza con su terapeuta y no confía y recibe las sugerencias terapéuticas o la medicación, cuando sea necesario para que el paciente mejore, difícilmente va a hacernos caso, con lo cual difícilmente va a mejorar, porque nosotros lo que queremos es ayudar al paciente a que mejore y tenga una mejor calidad de vida. Gracias.